Hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. Bueno, pues aquí les voy a compartir la receta de unas peras albino tinto deliciosas, un postre muy rico, muy elegante y los ingredientes que voy a usar para hacer las peras son los siguientes. Aquí tengo seis peras medianas, deben de ser verdes, que no estén maduras porque si están maduras se les van a deshacer a la hora de la cocción y les va a quedar como una mermelada. Entonces, que sean verdes, una naranja, unas ramas de canela, dos clavos de olor, dos piezas de anís estrella, que es este, así, una taza de azúcar y dos botellas de vino, que son de un litro cada una y medio litro de agua. Eso es todo lo que vamos a usar para hacer estas peras deliciosas. Primero, este, voy a empezar a pelar las peras, a quitarle todo lo verdecito y este, que queden así parejitas. Las empiezo a pelar. Que no le quede nada de lo verde, para que se vean bonitas y queden parejitas a la hora de ponerlas con el vino tinto. Ya tengo aquí las peras peladas. Solo de la naranja voy a ocupar la cáscara y ahora sí ya voy a poner todo en la olla. Ponemos nuestra ollita, las peras, bien acomodadas para que se tapen bien con el vino. Recuerden que estén verdes las peras para que te salga bien el dulce. Le pongo la cáscara de naranja, las ramas de canela, anís estrella y clavos de olor. Igual aquí pueden poner más peras, yo solamente voy a hacer 6, pero pueden poner hasta 10 peras con estos ingredientes que les estoy dando. Entonces ponemos el agua, una taza de azúcar y el vino. Solo a este, hasta que tape las peras. Igual y no se lleva todas las dos botellas. Creo que va a ser una y media nada más. Ahí está, una y media. Así. Y ahorita al fuego por más o menos como 40 minutos. Ya cuando metamos un palito aquí a la pera para probar que ya esté blandita, porque ahorita está dura. Entonces ya cuando le metamos un un cuchillito o un palito de madera o de brocheta y ya esté suavecita, ya está la está en su punto. Y este y esto ya va a reducir su su volumen. Entonces ya estarán listas. Y le prendo al fuego. Más o menos 40 minutos. Aquí no las vamos a tapar. Así para que se esté se vaya reduciendo todo el líquido. Ya pasaron aquí este 40 minutos de que puse las peras pero todavía le falta un poco más. Entonces las voy a dejar otros 30 minutos y ya las checo. Esto debe de quedar así como una miel. Entonces todavía le falta un poco. Entonces 30 minutos más. Voy a checar las peras porque ya pasaron los 30 minutos este adicionales que le puse y vean ya está el la miel casi lista. Debe de quedar espesita. Y aquí con un palito de brocheta en la parte de abajo de la pera en la parte más gruesa ahí le le veo a ver si ya está este en su punto y si ya está blandita pero como quiera la voy a dejar 5 minutos más para que reduzca un poco más este el líquido y esté más espesita la miel. Vean qué bonitas están quedando. Entonces 5 minutos más y en total estarían en la lumbre por una hora con 15 minutos y de vez en cuando las vamos a mover para que se vayan cosiendo así uniformes y queden todas de un color bonito así parejito. Bueno entonces 5 minutos más y le apago. Ya pasaron los 5 minutos y en este momento ya le apago al fuego. Aquí voy a dejar que se enfríen a temperatura ambiente y después las paso a un refractario para meterlas al refrigerador y estén bien frías a la hora de servir y ya para servirlas las voy a acompañar con una bola de helado de vainilla. Y bueno les muestro el resultado en cuanto estén frías. Ya están un poco frías las peras y ahorita las voy a poner en un refractario para que se enfríen dentro del refrigerador pero les quería mostrar la cantidad de líquido que quedó. Estaba más o menos por aquí y vean quedó bien poquito se redujo entonces este es el punto que deben de quedar las peras y una mielecita así este ligera pero espesita. bueno las voy a pasar al refractario bueno pues aquí está el resultado del postre de estas peras deliciosas espero les haya gustado la receta muchísimas gracias los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video hasta luego